El debate entre candidatas y candidatos por el cargo de diputaciones locales por el Distrito 21 que va a llevarse a cabo hoy a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Van a estar allí los candidatos que tenemos, candidatas que tenemos registradas en nuestro distrito. Primero, en orden del registro que tienen sus partidos, Loar Susec López Delgado, Elsie López Montoya, Mario Rafael González Sánchez, Virginia Ibarra Rojas y Guillermo Mier Quirós. Básicamente son las plataformas electorales que ellos tienen como candidatas y candidatos y una pregunta que decidieron entre todos los representantes cuando tuvimos las reuniones de trabajo para decidir el formato y que tiene que ver con qué harían ellos y ellas como legisladores o legisladoras para acabar con la corrupción en el Estado. Cada uno tiene 3 minutos para exponer, luego cada uno de los demás va a poder dar una réplica de 45 segundos, es breve, y a la vez el candidato que dio su tema va a poder dar una contrarréplica. Se estima que terminemos el debate en un lapso máximo de dos horas, es el tiempo estimado.